Fue el que pensaba Mi madre viva Y pregunto por mi ira Me contesté el dolor Pregunto por mi madre Hijo de aventurado Que hoy en este momento Tu peques de murió ¡Gracias! 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 Madre querida Y a Dios fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tiene que pensar ¡Gracias! 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 Amigo, ¿qué andas haciendo por estos montes? Amigo, ¿qué andas haciendo por estos montes? Ando buscando y el amor de una morena Ando buscando una joven que me arrolla y que me duerma ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en la noche no duermo No sé qué será de mí Prietita, supe que estabas por esos montes Que te trajeron tus padres por no dejarte casar ¡Gracias! Y aunque la vida me cueste, ya que la tengo que hallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!